Fue hace tan solo unas pocas semanas que las pacas de heno empezaron a distanciarse lentamente de mi casa. Todas las mañanas al levantarme, comprobaba como cada una se había desplazado algunas decenas de metros de su lugar original. Supuse que se trataba de alguna broma de la gente que no tenía nada mejor que hacer, de modo que lo dejé pasar. Unos días después, las pacas estaban más cerca de los límites de la granja. Para entonces me había hartado del juego y opté por llevarlas de vuelta a su sitio. Tardé una larga hora en colocarlas cerca de la casa, y para cuando había acabado, me sentía capaz de romper el pescuezo a cualquier chico tonto que tratase de fastidiarme. A la mañana siguiente, me encontré con una escena terrible. Todos mis caballos habían sido decapitados. Me desperté por el olor a la sangre. Cada uno estaba inmóvil en un extremo de su caballeriza, sin rastro de alguna de las cabezas. Tardé todo un día en limpiar aquel desastre y enterrar los cuerpos. No fue hasta que terminé que me di cuenta que todas las pacas de heno estaban de nuevo donde las habían arrastrado el día anterior, dispersas por todo el campo. Esta vez ahí las dejé. Esa noche, decidí quedarme a vigilar en el porche de mi casa, con la escopeta en la mano y un termo lleno de café. Me quedé allí por horas observando el campo para ver si descubría quién estaba moviendo mis pacas. Finalmente, el sueño comenzó a ganarme y me habría quedado dormido de no ser porque se escuchó un ruido seguido del crujir de los árboles en el bosque. Me puse de pie. Mi corazón latía acelerado por la emoción. Por fin iba a capturar al hijo de perra. Apunté con el arma esperando paciente a quien fuese que estuviera acercándose. Únicamente cuando la criatura se aproximó lo bastante para apreciar su silueta en medio de la oscuridad, me quedé paralizado. No supe cómo actuar. Y esa cosa que venía de los bosques y acechaba mis campos, no sabía que yo estaba ahí. La seguí a través del campo. Igual que un ladrón sigiloso, puedo describir aquella cosa como algo frágil. Y si no fuera porque caminaba encorvada, debía de tener por lo menos tres metros de altura. Sus brazos y piernas extremadamente delgados. Y la apariencia esquelética y hundida de su abdomen, me hicieron pensar en un animal hambriento. Sin embargo, y de modo insólito, esta criatura era muy fuerte. Vi cómo alzaba una paca en cada brazo. Y la volví a bajar metros más adelante, con sumo cuidado y cubriendo una distancia considerable en solo dos pasos. Movía las pacas con extrema precaución y cada determinado periodo, alzaba la mirada para comprobar la posición de las demás. Antes de marcharse miró a la casa. Sentí sus ojos en mí desde las sombras. Aunque, si realmente me notó o no, es algo que no puedo precisar. Se dio la vuelta en silencio para volverse por donde había venido. Se desvaneció entre las entrañas del bosque. Tardé una hora en reunir valor para moverme de mi sitio. Entré a la casa un rato después, pero no pude dormir esa noche. Y fue solo hasta que amaneció que me atreví a salir al porche y fui hacia los campos. Las pacas de heno seguían donde las había colocado. Y pasó algo curioso. No las dejó tan lejos como había hecho en otras ocasiones. Entre los campos formaban una figura invisible. De hecho, caminando alrededor de la casa, me di cuenta de que formaban un círculo. Yo estaba en el centro. Había pensado que las movían al azar al principio. Pero ahora, estaba claro que me marcaban una especie de límite. La criatura quería darme un mensaje. No pude conciliar el sueño de esa noche. Por la mañana, las pacas seguían en su lugar. De hecho, no se movieron lo que restaba de la semana. Al fin estaba donde la criatura quería. Me volví loco intentando darle significado. ¿Por qué esa cosa se esforzaría tanto moviendo mis pacas y me amenazaría de forma tan violenta si trataba de intervenir? Eso de asesinar a mis caballos para mí era una amenaza. Una muy inteligente en realidad. Sabía que tendría miedo y que comprendería las implicaciones. Una mañana, sentí emoción al escuchar ruido de un auto que conducía por el camino a la granja. Planeaba marcharme de ahí desde que vi a la criatura, pero... Pensaba que podría ser arriesgado al hacerlo de pie. Y que la criatura me decapitaría como a los caballos. Si lograba subir al auto de quien fuera que viniera por el camino, tal vez podría lograrlo antes de que se diera cuenta. No sabía quién era, ni me importaba. En el instante que se detuviera, correría al asiento del pasajero y les diría que nos largáramos de ahí. Pero no tuve oportunidad. El coche avanzó lentamente por el sendero, agitándose ante la dificultad del terreno. Rogué en silencio que se diera prisa. Y al pasar entre dos pacas que custodiaban los dos lados del camino, escuché un agudo sonido saliendo del bosque. La criatura surgió entre los árboles, golpeando sobre sus cuatro patas esqueléticas hacia el carro. Llegó a él y en segundos lo golpeó como haría un enorme felino. Lanzó y destrozó el vehículo con suma facilidad. Y el conductor, quien fuera que haya sido, podía escuchar su agonía a pesar del metal y los cristales destruyéndose. Solo paró cuando la criatura de un zarpazo lo destrozó. Lo arrojó a lo lejos y la criatura se incorporó, permitiendo que lo observara bien. A la luz del día, pude ver lo inhumano que había en su ser. Estaba formado por algo vivo y abominable, unido en una aberrante simulación de la figura humana. La criatura retrocedió hacia los árboles, dejándome anonadado. Mi mirada todavía estaba fija en el auto. Su motor aún chisporoteaba en medio de las dos pacas del sendero. Entonces lo comprendí. El mensaje era obvio. Era prisionero de esta cosa y estaba prohibido tener visitas. Estaba cautivo ahí por la cosa que acechaba a los campos, resguardando que yo no pudiera salir de ahí nunca. A pesar de todo, no estoy seguro de poder soportar ser el prisionero de esa criatura. No he dejado de pensarlo estos días, desde que lo vi destrozar el cuerpo de ese hombre. Si fuera más allá de aquellas pacas, tal vez correría la misma suerte. Aplastaría mi cabeza antes de que siquiera pudiera protegerme a mí mismo. Después supongo que iría en busca de una nueva mascota. Probablemente una que tuviera el valor de saber qué es lo que estaba afuera. Vigilándolo día y noche con esos ojos brillantes de insecto.